Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Y en un video, la guerrilla del ELN envió pruebas de supervivencia del ingeniero Rafael Andrés Riaño, secuestrado en Saravena. En el video, Riaño dice que se encuentra bien de salud. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, envió un video de prueba de supervivencia del ingeniero de la empresa petrolera Ismocol, Rafael Andrés Riaño, quien fue secuestrado por esta agrupación ilegal hace 10 meses en el municipio de Saravena. Fui retenido por el ELN el 13 de enero del presente año, el día de hoy estamos cumpliendo exactamente nueve meses de la retención. En el video se observa al ingeniero con un buzo de color azul, una gorra y al fondo aparece una bandera alusiva al ELN y dos guerrilleros portando el uniforme del ELN, cada uno con un fusil. El profesional secuestrado dice en el video que un saludo para toda su familia que se encuentra bien y que allá aprende a valorar todo lo que ha dejado a un lado. Saluda a sus hermanos que han estado muy pendiente de él. Es para mi familia, primero que todo, decirles que los quiero mucho. Uno empieza a valorar aquí momentos que uno deja de lado, ¿sí? Quiero agradecerles a mis hermanos, sé que han estado pendientes de mí. Aproximadamente 15 días tuve la oportunidad de escuchar a Jorge. Le agradezco por el mensaje, me alienta a saber que mi mamá está bien, que todos se encuentran bien. De parte mía, yo he estado bien, no se preocupen. El tema de la migraña que les preocupa, me han dado los medicamentos. He físicamente estado muy bien, pero he sido buen trato afortunadamente. También dice que ve a su madre que se encuentra bien y que la cuiden mucho, junto a sus dos sobrinas que las quiere como si fueran sus hijas, aseguran que se encuentra bien y que los guerrilleros le han suministrado los medicamentos para la migraña. Por último manifestó en el video que a toda la familia los tiene en su corazón y que ojalá muy pronto se dé su liberación para regresar con su familia. Recordemos que Rafael Andrés Leaños fue secuestrado el pasado 10 de enero en las instalaciones de la empresa IMOCOL en Saravena, donde dos hombres armados lo sacaron de su oficina y se lo llevaron en un taxi con rumbo desconocido.